Ella quiere de mi bote, también quiere que la toque, me dice que prenda el toque, le gusta que la provoque. Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Ya, 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 nos metimos al terreno ajeno, nos trajimos el mero veneno, no me quieras que yo no soy bueno, ya la verga que no traigo freno. Sando zumbando medio loco, me traigo un truco, una yepeta bien mamona por si lo ocupo, no me interesan tus problemas, yo los escupo. Gozo la vida bien cabrona, me vale rumbo con toda la bola de los botes, unas botellas y unos botes. Mami muéveme tu culote, viajando sin pasaporte, llena la lancha va remando puro pirata, mando con culos pura gente, pela la reata. Andamos siempre por la calle en la mera mata, traemos el gesto del más bueno para la raza mamá. En la calle suena, y la baila la más buena, todas quieren de mi cena, pero tenemos problemas. Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera. Esta mami rica parece una muñequita, y todo lo que me excita lo sabe a la perfección. Cada que anda a Jorni me manda videos de Lonely, hasta algunos exclusivos sin que tenga suscripción. Porque es un bombón, ando con el bandón, otra vez locochón, sobre de la misión, súbele este rolón, que no baje el avión. Tú no dejes de bailarlo, mami, haz que se caiga el cantón, vámonos recio. Nuestra música es un vicio, el día que no les guste me aviento de un precipicio y no ando necio. Este verso no tiene precio, socio, cargo el mejor ritmo del negocio, el más loco del edificio. Ya llegó, ando con mi compa el Mauricio, tirando flow, escucha, abre los ojos, ponte trucha, por aquí la fiesta es mucha y hoy la traigo yo. Esa chaparrita tiene lo que necesita, debajo de su faldita pa' agacharse a este cabrón. Con esa mirada de diablita y su carita tan bonita me la llevo pa'l cantón. Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona pa' la loquera, esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona pa' la loquera. Ella es solita hasta que se juega, quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera. Ella es cabrona, es una fiera. Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona pa' la loquera. Ella es cabrona, y ella es cabrona pa' la frontera, que se la coma todita entera. Ella es cabrona, y ella es cabrona, que se la coma todita entera. Gracias por ver el video.